Hola, hola, buenos días. Espero que estén muy bien, que estén muy bien en casa con sus familiares, que estén muy bien de salud y en bendición. Que recordarles nuevamente los hábitos saludables, que se cuiden mucho, el uso correcto del tapabocas, el lavado de manos frecuente. En este video vengo a contarles lo que veremos en el tercer periodo académico desde el área de Educación Física. En el grado primero iniciamos el periodo pasado, vimos patrones básicos de movimiento. Este periodo vamos a abordarlo desde las habilidades y modrices básicas. Entonces vamos a empezar a hacer un trabajo en conjunto, vamos a trabajar las habilidades motrices básicas desde la Educación Física. Entonces, todas aquellas que abordan desde... Vamos a seguir trabajando patrones básicos de movimiento, Entonces, vamos a abordar más en los temas de correr, retar, saltar y ya volverlo una habilidad, que para el niño sea más fácil trabajarlo, que a raíz del trabajo continuo pueda saltar más seguido, que haga saltos en un pie, en dos pies, y esto lo vamos a trabajar en el tercer periodo. Y de nuevo agradecerles, agradecerles por este apoyo que nos han brindado. Nosotros como familia CAFAM estamos dando el 100% de nosotros para que ustedes estén bien, para que ustedes se sientan bien. Estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo y que sé que ustedes como familia CAFAM están haciendo su mayor esfuerzo y se los agradecemos de todo corazón. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por todo el esfuerzo que hacen por nuestros niños para el bien de ellos. Esto es de verdad una prueba en la cual vamos a salir victoriosos. Vamos a salir victoriosos nuevamente. Gracias. Nuevamente recordarles, mi correo electrónico es osma.pellavista.cafam.edu.com Allí voy a estar recibiendo las actividades de educación física. Recomendarles por favor que en el asunto del correo estén nombre del niño completo en el asunto. Nombre completo del niño, semana en la que estamos y grado. Entonces, ejemplo, Erika Johanna Osmar Riaño, Aprende en Casa, semana 13, grado primero B. Así. Grado primero B, educación física. Entonces, esas recomendaciones para que nos colaboren. Así es muchísimo más fácil pasar las notas, ver las notas, organizarlas en nuestras planillas. Así es muchísimo más fácil. Duda, cualquier inquietud, lo que necesiten. Ustedes saben que yo estoy presta para colaborarles en todo lo que necesiten. Si necesitan cualquier cosa, no duden en escribirme un correo electrónico. Espero que en lo que yo pueda y esté en mis manos yo les voy a colaborar. Dios los bendiga y un abrazo.